Yo creo que es inevitable la influencia de Sexo Nueva York, yo creo que además es evidente y tampoco me avergüenza, es una cosa serie que me ha gustado siempre mucho, con la que me he reído mucho, he disfrutado y de Federico Mochia no me encuentro mucho parecido, pero yo supongo que quienes hayan leído más que yo de él, algo encontrarán para decirlo, y de Blue Jeans lo veo un poco más juvenil, lo mío es un poco más sudito de tono, entonces creo que un poquito más Sexo Nueva York que las referencias literarias. Pues la verdad es que tenía mucho miedo a la típica carta de lo siento, no es lo que estamos buscando ahora, entonces en realidad yo para mí los quería en mi casa, bien escondidos, donde yo solamente pudiera verlos, igual pasárselos a algunos amigos, incluso me costaba a los amigos, entonces para mí fue un salto muy grande autodiditar sin encontrar la barrera esta de tener que pasar un editor que diga si es bueno o no es bueno, y entonces me decidí, lo vi lo más fácil. Pues recuerdo que la empecé en el verano de 2009, entonces en verano solemos tener jornada intensiva y tenía todas las tardes, pero también es que la saga ha sido años y años de revisiones, y vamos, la termina hace nada en realidad, entonces no me ha dado tiempo a ser metódica, ha sido cuando he podido, después de muchísimas revisiones, y que me he tenido que decir yo a mí misma, vale, para, ya está, porque ya no es prácticamente lo que era en principio, porque tuve necesidad de hacerlo un poco más real, al principio era todo un poco más idílico, el personaje salía todo muy bien, no quedé muy contenta porque en realidad en la vida real no pasa, por mucho que nos gustaría no pasa, y fui dándole vueltas y dándole vueltas y dándole vueltas, entonces ha sido una cosa más, al salto lo mata. Yo creo que casi todo el mundo que me lee son mujeres, entonces creo que escribo para mujeres porque casi todos los personajes son femeninos y creo que tendemos a leer cosas en las que nos queremos ver reflejados. Sé de chicos que las han leído, casi todos son amigos míos, y dicen que se enganchan y que tal, pero yo no creo que se sientan igual que una mujer al leerlo, porque yo creo que es literatura escrita por una mujer para mujeres. Yo creo que ha sido fundamental, porque es que si no, no me hubiera dado a conocer, no se hubiera escuchado mi nombre, y es que les debo muchísimo a todas las primeras lectoras que compraron mi libro cuando lo autoedité, y que han seguido comprándose la versión digital del libro bajo la editorial, y luego también se ha comprobado el papel, yo creo que ha sido fundamental, además estoy sorprendidísima porque empecé con muy pocos followers en todas las redes sociales, y bueno, tampoco es que tenga muchísimos, pero estoy viéndonos crecer cada semana, y es una cosa que me hace muchísima ilusión y me siento muy arropada. Publicar en papel yo creo que es el sueño de todos los que escribimos en nuestro tiempo libre, o que queremos hacer de eso nuestra forma de vida, los que tenemos la vocación de escribir. La verdad es que ir a una librería a la que siempre vas y ver tu libro era el sueño de mi vida, entonces yo sé que he cumplido un sueño. Me encantaría ver mis libros llevados a la gran pantalla, yo creo que es una cosa que nos gustaría a todos los escritores, porque tú cuando escribes el libro te vas imaginando todas las escenas, y en tu cabeza tienen una escenografía, unos escenarios, unos personajes, y yo creo que eso llevado a la realidad, para que pudieras verlo, tiene que ser súper interesante y muy emocionante. Es que no creo tampoco que vaya a saltar a la fama, entonces no sé muy bien, yo, es que todo esto nada más me ha pillado un poco, porque nunca imaginas que puedes salir tan bien como gracias a Dios está saliendo, para mí cada día es un triunfo más, y yo voy viviendo al día todas las experiencias que van saliendo, que van surgiendo, como esta entrevista, que para mí es una experiencia nueva, y voy disfrutando cada día, es que tampoco me planteo mucho más. Pues es que leo cosas muy diferentes entre sí, entonces, por ejemplo, soy una fanática de la literatura zombie, me pega mucho con lo que escribo, pero me encanta Manel Loureiro, por ejemplo. También me gusta la trilogía de la oscuridad de Guillermo del Toro, mi libro preferido es Lolita de Nabokov, Risa en la oscuridad de Nabokov también me encanta, es que leo cosas muy diferentes, y por ejemplo me río muchísimo con Rebeca Rus, que es una escritora de chiquito español.